Bienvenidos a Zanaguera Colón, capital de la agricultura, ubicado en el norte de Honduras. A continuación te mostraremos los centros turísticos y bellezas naturales que puedes encontrar en este bello municipio. ¡Suscríbete al canal! 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 Seguidamente nos desplazamos a la comunidad de El Sastre, a 15 minutos del centro de la ciudad, donde nos encontramos con unas hermosas cascadas con aguas cristalinas y un parque de diversión. ¡Suscríbete al canal! Después de visitar las cascadas, tenemos otra alternativa, Brisas de San José, a solo 8 minutos de Zanaguera Colón. Un lugar hermoso con piscinas muy refrescantes, un mini zoológico y comida psíquica. Y en la comunidad de Lorelay tenemos la combinación de canchitas de fútbol, juegos y una piscina amplia para que nuestros visitantes disfruten su verano. Y terminamos nuestro recorrido en Aqua Park, donde su diseño exótico de piscinas y palmeras crean un ambiente social. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!